Hola, ¿qué tal? Todo evoluciona tan rápido que necesitamos reinventarnos con pragmatismo e intuición. Marieta Fernández, llegas con nuevas aplicaciones, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles nos traes hoy? Bueno, pues la primera que te voy a presentar es muy peculiar porque vamos a hablar de medir la felicidad de un equipo. ¿Crees que se puede medir la felicidad? Nadia te anticipo que en lo que a empresas se refiere sí, al menos así lo ven desde Hapidonia, una aplicación que facilita la comunicación de los equipos, la creatividad y la mejora continua. La propia aplicación lanza encuestas que pueden ser anónimas o nominales para conocer el clima laboral o la opinión sobre algún tema. Una curiosidad es que permite diseñar frases motivadoras para mandarlas al resto de los usuarios. Está disponible en dos versiones, la estándar y la premium. Se trata de una aplicación 100% española, la han desarrollado en Paterna Valencia.